Música Mira, la casa de Santa Claus Hermano, vamos a entrar a ver que nos da el viejo Me parece bien hermano Música Unos momentos después Ho, 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 hey niñez esperando Pasad ¿Quién primero? Yo... Dime que quieres para navidad Mira una novia alienígena A mi me vale verga Lo vamos a ver niño, novias no puedo traerte Pues traen al John Cena A 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 Algo más Una vaja Apuntado Siguiente Hijo Toma a Toma ¡CANZA TOMAA! ¿Qué quieres para navidad? Quiero un millón de robots Apuntado Algo más No Ok pues largate Que niños más raros ¿Que quieres para navidad? Quiero más pinchos Agua También una cactusas una chica cactus ¿Que haga de él? Ok pues largate ¿Con que me estas echando? ¿A que te pincho y terminamos con todo? No, te pincho, y adiós a la novedad, porque va a desaparecer. ¡CANCHATO MADRE!